Te traigo Tan adentro De mi mente Ni con otros Besos me olvido De ti Tu amor Que fue tan puro Y sincero Por algunas caricias Y botillas de vino Yo lo perdí A mi Dios Le pedí Alguien como tú Llegaste a mi Me hiciste feliz Muy feliz Pero no supe Valorar Todo ese amor Que me diste a mi Sin condición Mi hora Te perdí Para siempre Mi amor Mi amor Música A mi Dios Le pedí Alguien como tú Llegaste a mi Llegaste a mi Llegaste a mi Me hiciste feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Pero no supe Valorar Todo ese amor Que me diste a mi Que me diste a mi Sin condición Y ahora te perdí Para siempre Mi amor Mi amor Música 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 Gracias por ver el video